hola flamenquito flamenquita mucho besito para todas hoy voy a hacer una recetita de solomillo al whisky lo vamos a hacer con coña pero normalmente se hace con coña pero le dicen solomillo al whisky nada vamos a enseñar todos los ingredientes hoy estoy en mi casa estoy en casa de mi hermana y nada vamos a hacer la recetita vamos a enseñar los ingredientes los flamenquitos estos son los ingredientes que voy a utilizar un solomillo blanco de cerdo blanco terry que es coña que voy a utilizar menos de medio vaso de sidra de coña dos cabezas de ajo y el zumo de un limón la venquita aquí voy a hacer solomillo al whisky que tengo dos cabezas de ajo entero que yo los voy a poner así en esta olla con bastante aceite de oliva y lo voy a dejar a fuego lento en el 2 que tiene que hacerse el ajo que tiene que estar salir blandito 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 el ajo tiene que estar por lo si confitarse tiene que estar el ajo por lo menos media hora despacito en el 2 o en el 3 depende de la vitro bueno flamenquitos después de 35 40 minutos aquí tengo el ajo mirar cómo está se deshace como una mantequilla entonces yo lo voy a sacar de aquí y 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 bueno flamenquito ahora en este mismo aceite del del ajo voy a poner ya están aplaudiendo y lo voy a dejar de hervir y también le voy a poner el limón el zumo del limón eso tiene aquí en esta sartén voy a poner un poquito de aceite y le voy a poner la carne vamos a sellar la carne nada más sellarla y Bueno, pues yo le voy a quitar también La piel La lajo Mirad cómo está el ajito Está todo confitado, está súper blandito Y voy quitándole toda la piel Hola Hola famenguitas, famenguitas ¿Cómo estáis? 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 Muy jugosas Un besito Y mucha salud para todas Vale ¡Suscríbete al canal!